Cuando estoy a solas Cuando el alma siente ganas de llorar Cuando se recuerda lo que se ha perdido Cuando ya no queda ninguna ilusión De la noche clara bajo los luceros Empieza la sombra de mi corazón Sombra de mi soleado Sombra de mi corazón Que nadie sufra por mí Que bastante sufro Dios Pa' mí se acabaron las luces del día Pa' mí ya no tiene belleza grana Mi sombra es la sombra de mi desengaño Y bajo mi sombra estoy enterrado Alguien me lo ha dicho Yo no lo he creído Me han dicho que sufre de nuevo por mí Yo seguí mirando Ay, la luz de la luna Y al que me lo dijo Yo le respondí Sombra de mi corazón Sombra de mi soleado Que nadie sepa de mí Nadie me venga a buscar Pa' mí se acabaron las luces del día Pa' mí ya no tiene belleza grana Mi sombra es la sombra de mi desengaño Y bajo mi sombra estoy enterrado